Así es que tal, pues miren, momentos difíciles, se está viviendo aquí en la ciudad de Richmond, estamos ubicados en la cuadra 2100 de la avenida Dune, como ustedes pueden ver, aquí hay varias personas afuera de esta casa, muchos de ellos son de Guatemala, y aquí pueden ver, ya están poniendo un pequeño altar en honor a una de las víctimas, hablé con personas que están aquí en la casa, me dijeron que ellos no saben quién es, no tienen mucha información, solo sabemos que ellos ayer estaban celebrando una fiesta en honor al santo patrón, y pues de repente esta balacera estalló, la policía recibió la llamada de emergencia alrededor de las 11 de la noche, cuando llegaron dos personas ya habían perdido la vida acá, una tercera murió en el hospital, y cinco personas resultaron heridas. Yo nomás oí los puertes, porque fui y me vine, y todo el tiempo estaban hasta tocando como una, como la, como de esta, marimba. Bien, esta persona que ven en su pantalla, no tenemos mucha información, pero sí sabemos que tenía 18 años, aproximadamente en la fiesta había entre 80 y 100 personas, y las autoridades dicen también que este no fue un tiroteo aleatorio, sino también tenía un objetivo en cuanto a él o los sospechosos, sabemos que escapó en un automóvil, pero aún no ha sido detenido. Andrés Brender, Noticiero Telemundo 48.